Uno por uno y vaya berrinche que hizo José Antonio Cardoso con sus jugadores. Aquí le presentamos la tabla general tras nueve fechas. León sigue con su paro ascendente, 21 unidades. Pumas pierde esta semana, se queda con 18. América, 18 puntos. Ahí dos de los equipos grandes en el sublidrato. Tigres, que va poco a poco sumando puntos, 16 puntos, al igual que Toluca. Veracruz repunta también en la sexta posición. Jaguares, 14 unidades. Atlas, que sale del fondo con 13. Puebla, 12, al igual que Tijuana y Monarca. Morelia, ya del fondo Monterrey con 11 puntos. Y aquí está el sótano en la tabla con Chivas, 10. Pachuca, 10, Cruz Azul, 10. Querétaro y Dorados, vaya torneo para Querétaro y Dorados. Y Santos, Laguna, hundidos en los malos resultados. Ese dato de campeón y subcampeón ante penúltimo y último lugar. Y luego el Tito Villa, que anda encendido, metió cinco goles en la semana en el torneo de la Conca Champions al Verde, Fútbol Club de Belice, pues el líder de goleo, un veterano junto con Tyro Moreno del equipo de Tijuana. Benereto con 7, Iñá con 7, Nahuel Pan con 7. Ningún mexicano. Mauro Gosseli con 7. Y de mexicanos, pues bueno, ya pronto. Y la jornada que estará iniciando el viernes con Querétaro. Qué duro partido para Querétaro recibiendo a León. Y Juana estará cuando contra los aguares. Es una especie de clásico, perdón, señor Beraza. El Querétaro no es un clásico por la cercanía. Sí, es cierto. Entre las ciudades y cuidado, hay que tener cuidado en el dispositivo de seguridad. Así es, va a ir una buena cantidad de aficionados de León a ver este partido. Y nos vamos con los duelos del sábado. Bueno, pues ahí está el clásico América contra Guadalajara. Chivas que no contará con un futbolista muy importante como lo es Marco Fabián. No estará Benedetto por América. Ahí está Monterrey contra Morelia. Pachuca, Santos. Atlas, Veracruz. Y Dorados va a recibir a Toluca. Ya obligado a ganar ese partido. Pumas también en un duelo que puede tener lo suyo. Recibirá a Tigres. A los equipos rectos les cuesta trabajo venir a la Ciudad de México. Y Puebla va a recibir en el último partido, 5 de la tarde, a Cruz Azul. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.